Dicen que las penas con pan son menos y eso es lo que han hecho en Miguel Esteban. Decir adiós a sus fiestas patronales con el estómago lleno es más llevadero. Por lo menos terminar con el estómago lleno y preparado para la vendimia. Yo he venido a pasarlo bien, a comer bien y a invitar y que haga buena juelga. En familia y demás, pero pasarlo bien sobre todo. Y comiendo siempre se pasa bien. Desde primera hora de la mañana los más madrugadores se daban cita en la pradera de San Isidro. Había que preparar el sitio, la leña, la carne y los peroles. Ahora hay que picar la carne y a ver si nos traen el perol para echar la carne y encender el fuego y ponernos a guisar. Los compañeros, los amigos que van a venir ahora que están picando la carne en el pueblo. Y vamos a estar unos 15 o 20 aquí haciendo la carne, hombre. Pasarlo bien, lo mejor posible. A lo mejor es la carne. Comer la carne, que no es poco, que lo ha regalado el ayuntamiento, que vendrán lo menos 50 o 60 a guisar. Alrededor de 500 kilos de carne, pan y vino para los cerca de 50 peroles que han participado en este encuentro gastronómico, en el que cada uno ha aportado su toque especial. Son pimientos chorrones, colorados. Lleva cebolla, lleva una hoja de laurel, lleva pimienta en grano, lleva unos ajos, sobre todo la carne, y luego hay dos cosillas que eso no te lo voy a decir. Ajo, carne, un poco de aceite de oliva, pimiento, cebolla un poco, pero poquita, no mucha. Y ya está, y un poco de ánimo. También ha habido tiempo para otro guiso típico de la zona, las migas manchegas. Grupos de amigos, peñas y familias se han reunido para divertirse en este día en el que las calderetas han sido las protagonistas. Una jornada que nadie ha querido perderse. Gracias por ver el video.